Música Gestión del mantenimiento Unidad didáctica 3 Control estadístico de procesos del mantenimiento aplicado al sector transporte Música En esta unidad didáctica se determinan las técnicas estadísticas utilizadas en el proceso de mantenimiento teniendo en cuenta los indicadores y las tecnologías de control de calidad del mantenimiento de una empresa del sector transporte Para lograr lo anterior se han planteado como elemento de competencia determinar técnicas estadísticas al proceso de mantenimiento, teniendo en cuenta los indicadores y las tecnologías en una empresa del sector transporte Música Para el abordaje de los criterios de desempeño se han planteado tres actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación La primera actividad de esta unidad está enfocada hacia la revisión de los saberes y comprensiones esenciales del elemento de competencia La segunda actividad es de carácter específica referida al análisis de las técnicas estadísticas al proceso de mantenimiento en una empresa del sector transporte y la última actividad atiende a la revisión de lo aprendido Música La estrategia metodológica que orienta la propuesta formativa se sustenta desde el estudio del caso la cual promueve aprendizajes a partir del abordaje de situaciones problemáticas contextualizadas y situadas para demostrar el alcance de los criterios de desempeño y por ende el alcance de los elementos de competencia por ello se sugiere realizar las diferentes tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas que se han establecido a lo largo de esta unidad didáctica Música 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 Música